Muchas veces, ¿eh? Sí, Lalo. No, no, ni una ni dos. Adelante. Agradezco mucho que haya accedido, que nos miramos a mi casa. ¿Una copa? No, gracias. No, siéntese. Gracias. Descuire, me hago cargo de que es una situación delicada. Si he accedido es porque me interesa su trabajo. Y Lalo, habla bien de usted. Nada que no sea verdad. Le hubiera aceptado verme en estas condiciones si no fuera para ver de su contratación. Bueno, yo celebro que le guste mi trabajo, pero... Pero no empiezo tan pronto con los peros, Durán, que todavía no he oído la oferta que tengo que hacerle. No, lo que quiero decir es que, aunque estaría encantado de formar parte de Rojo y Negro, no tengo ninguna intención de dejar España siete días. ¿Qué estás diciendo? ¿Me está tomando el pelo? No. Sé que mi forma de acercarme a usted no ha sido del todo ortodoxa. Pero lo que tengo que ofrecerle le va a interesar mucho más que mi contratación. No tengo tiempo que perder con acertijos. Bueno, pues, quiero contarle toda la verdad sobre Ernesto Ortega. Sé cosas sobre él que podrían interesarle mucho. Pero, Diego, Diego, ¿tú has pensado lo que estás diciendo? Sé lo que hago, tranquilo. Y yo que pensaba hace un minuto que esto iba a ser una pérdida de tiempo. Hable. ¿Qué quiere contarme sobre él? Tengo evidencias de que su carrera es una farsa. Y que todo su prestigio está fundado sobre un plagio. Me gusta lo que escucho. ¿Puede demostrarlo? Por supuesto. Lo único que necesito es un medio de prestigio que esté dispuesto a publicar un artículo sobre el tema. ¿Podría interesarle? No hay nada que en este momento me pueda hacer más feliz. Rojo y Negro publicará ese artículo, señor Durán. Rojo y Negro publicará ese artículo, señor Durán.